En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. A Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios que nos permite separar este tiempo para escuchar con mayor atención y sobre todo con mayor amor su palabra. Yo creo que uno queda siempre marcado por lo que recibió en sus años de formación. Y en mi caso, siempre nos hablaron de los retiros espirituales como un tiempo para contrastar con la palabra de Dios nuestra vida. Podemos decir que esa palabra se convierte para nosotros como en un espejo, y nos miramos en ese espejo. Pero siguiendo la enseñanza del apóstol Santiago, no nos miramos para después olvidarnos de lo que hemos visto, sino que nos miramos para tomar también resoluciones en nuestra vida. Y por eso, los retiros espirituales, aunque tienen una dimensión de consolación, y de alegría, y de regocijo espiritual, también tienen que ser un tiempo de cuestionamiento. Porque el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios que interpela, es un Dios que nos está llamando siempre a una plenitud, a una perfección. Un retiro espiritual, que no tenga esa dimensión de confrontación y de interpelación, se quedaría corto. Y tendríamos que preguntarnos si de verdad nos hemos encontrado con la palabra del Señor. ¿Y qué tipo de confrontación o qué tipo de interpelación vamos a seguir en esta oportunidad? Pues yo quiero apoyarme en un título que es muy famoso en la filosofía y en la teología de Occidente. Un título que utilizó un autor judío del siglo XII. Él se llamaba Maimónides. Y Maimónides escribió dos obras por las que es especialmente reconocido. Una es un gran compendio de comentarios al Antiguo Testamento. Se puede decir que es el gran compilador de esos comentarios a la Biblia Hebrea. Y por otro lado escribió una obra que es la que nos sirve ahora de inspiración, que se llama La Guía de Perplejos. Entonces el título de nuestro retiro, copiado de ese título de Maimónides, es ese. Una Guía de Perplejos. Y le vamos a dar mucha importancia a la perplejidad. Y le vamos a dar mucha importancia a la incertidumbre. Si nos damos cuenta, la perplejidad o la desorientación supone un sentirse extraviado tal vez, un sentirse perdido. Pero muchas veces de esa misma sensación desagradable puede surgir la novedad. Muchas veces de esa misma incomodidad puede surgir algo nuevo. Y por eso no le tenemos miedo a una cierta perplejidad. Hay una dimensión positiva en la perplejidad también. Observemos que la persona que siempre está completamente segura de todo lo que hace, de todo lo que dice, de todo lo que siente, es una persona que está completamente cerrada a cualquier cambio. Y Jesús critica esta manera de pensar. Porque Jesús dice, aquella persona que ha probado el vino viejo, dice, no, ya el vino viejo está, ya está bueno, ese es el mejor, ya no tengo que probar nada más. O sea que ahí está nuestro Señor criticando la actitud de la persona que está demasiado segura, que está demasiado tranquila, que está demasiado establecida. Y desde hace unos años en la vida religiosa hemos venido escuchando de un modo positivo lo que significa desinstalarnos. Y desinstalarnos indudablemente implica, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista intelectual, supone una cierta perplejidad. Entonces puede decirse que esa es la palabra central de nuestro retiro. Y el título que hemos querido es una guía de perplejos. Bueno, pero, ¿de qué perplejidad hablamos concretamente? Las palabras que aparecen en el tablero sirven de indicación. Vamos a empezar por algo que es sumamente común, que es muy frecuente en nuestras comunidades. Una cierta dificultad generacional, conflicto generacional. Hay que recordar que el conflicto generacional no es una cosa nueva. San Agustín, por ejemplo, ya hace una crítica a aquella idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Que ya es una manera de mirar los tiempos nuevos como tiempos deteriorados o tiempos peores. El conflicto generacional es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero que se hace sentir más cuando surge un brote nuevo. Cuando en el siglo XIII, Santo Domingo envía a sus frailes a las universidades, los envía fundamentalmente para que estudien, pero resultaron buenos alumnos. Y entonces empezaron a enseñar también. Y la llegada de esos nuevos maestros, de esos nuevos profesores, fue una cosa incómoda. ¿Qué es esta novedad de unos monjes que no son monjes, pero sí son monjes, cuando les conviene son monjes, cuando les conviene no son monjes? ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es esa falta de seriedad? Lo propio de la persona consagrada, como lo ha sabido la iglesia durante siglos, es el monasterio. Estoy presentando los argumentos de los que se oponían a la enseñanza de los religiosos en el siglo XIII. ¿Qué son esas vagabunderías, esos religiosos dando vueltas, andando por las calles, encontrándose con estudiantes y con hombres y mujeres por todas partes? ¿Qué es ese desorden? No, el monje tiene su lugar, váyanse a sus monasterios, quédense allá en sus monasterios y déjenos la Universidad de París, déjenosla a nosotros. ¿Y quiénes eran esos nosotros? Eran sacerdotes, pues del clero diosesano, que sentían que su espacio, y bueno, sus ingresos también, se veían disminuidos, porque resulta que la cátedra de estos nuevos religiosos era muy popular. Entonces un San Buenaventura o un Santo Tomás de Aquino arrastraban verdaderas multitudes, de modo que los profesores tradicionales veían esa novedad como una traición a la manera de ser de la Iglesia. Hacia 1216 se celebra el cuarto concilio ecuménico lateranense, lateranense quiere decir en la Catedral de San Juan del Letrán. Y este concilio, espero tener bien la fecha, si no me corrijo con gusto, pero fue por esos años, este concilio determina algo. Mire, ya dejemos de novedades, hay tanta cosa, que una comunidad aquí, que otra comunidad, ya hay tantas comunidades nuevas, dejen de novedades. Mire, ya hay dos reglas muy claras, ¿para qué más? Tenemos la regla de San Benito, tenemos la regla de San Agustín. A falta de una, dos reglas tenemos. Ahora ya aparecieron unos que los menores, que frailes menores, que frailes predicadores. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desorden? Hay que acabar con ese desorden, hay que acabar con esa novedad. Entonces, los obispos reunidos en el cuarto concilio lateranense, sacaron una conclusión, llegaron a una conclusión. Ya el Espíritu Santo dio todas las reglas que tenía que darle a la iglesia. Ya ellos le cerraron la llave al Espíritu Santo, y dijeron, ya están todas las reglas que se le pueden dar a la iglesia. De manera, que bueno, si van a nacer otros grupos, pues por lo menos que se atengan a lo que hay. Entonces, o que se matriculen en la regla de San Benito, o que sigan la regla de San Agustín. Y acabamos con ese desorden, y acabamos con esa vagabundería. Por eso, nuestro Padre Santo Domingo, tiene que adoptar la regla de San Agustín. Pero es muy chistoso lo que sucede, yo creo que podemos dedicarle un par de minutos a analizar ese episodio de la historia de la iglesia. Porque entonces le dicen a Santo Domingo, ya no se pueden más reglas, se acabaron, no hay más reglas en la iglesia. O San Agustín o San Benito. ¿Qué escoge? A ver, diga. Pues San Agustín, bueno, ya, listo, quedó resuelto usted. Bueno, quedamos resueltos. Pero entonces, ellos dijeron, bueno, ya tenemos una regla. Pero ahora necesitamos constituirnos. Y para constituirnos como comunidad, necesitamos unas constituciones. Entonces, ellos siguieron con la regla, perfecto, ahí tenemos la regla de San Agustín, que además es muy hermosa y muy inspirada. Pero sacamos nuestras constituciones. O sea que ya está el homenaje que había que hacerle al concilio cuarto de Letrán. Sí, señores, perfectamente hemos seguido la regla de San Agustín. Pero nosotros necesitamos unas constituciones. Y por eso en la fórmula de profesión se dice, según la regla de San Agustín y las constituciones de los hermanos predicadores, de los frailes predicadores. El surgimiento de cada novedad ha ido acompañado de ese escepticismo y de esa resistencia que hasta un cierto punto es una cosa saludable. No todo es malo en esa resistencia. Ese escepticismo, independientemente de las motivaciones subjetivas que tengan los respectivos escépticos, ese escepticismo muchas veces ha sido un instrumento de Dios como una especie de criba para determinar qué es lo que hay que hacer. Entonces recordemos otras escenas. Tenemos allá en el siglo XVIII, siglo XVII, tenemos una gran preocupación de mujeres que quieren servir, quieren dedicarse a Dios. Pero la idea que había era, si una mujer se consagra a Dios, ¡ay, pues es escandaloso! Una mujer consagrada andando por la calle, entrando al mercado, visitando familias, ¡por favor, por favor, quién va a creer en una virginidad consagrada así! ¿Quién va a creer en eso? Si hay algo que es grande y que es bello en la consagración femenina, es que quede claro a todos que se trata de un voto de virginidad. Y el voto de virginidad solo está a salvo de toda sospecha cuando hay verdadera clausura. Esa historia de mujeres andando por ahí, por los campos y por las escuelas y por los hospitales, ¿y qué pasa después? Donde no hay la protección de una reja, donde no hay una clausura, donde no hay un candado bien puesto, ¿qué pasa con esas mujeres? Y vamos a suponer que ellas son suficientemente puras y castas, que debe haber algunas que sean castas, tal vez haya algunas. Pero bueno, aunque ellas sean así castas, ¿quién las va a defender de un asalto? Habiendo tanta maldad en esta tierra, ¿quién las defenderá de un asalto? Y hay que reconocer que esos nuevos grupos de mujeres que se están realizando en una y en otra parte, y están saliendo en una y en otra parte, esos grupitos de mujeres muchas veces las tienen muy jóvenes. Las tienen muy jóvenes. Y bueno, pues la naturaleza es como es. Y en la juventud hay gracia, y hay mejillas sonrosadas, y hay labios de carmín, y hay ojos que invitan. ¿Y qué hacen esas muchachitas? ¿Qué hacen por ahí? Entonces, ustedes recuerdan que hacia el año 1365 estaba una niña, no era tan niña, ya tenía 18 años, que se llamaba Catalina, quería entrar a un grupo de estas consagradas. Esas se llamaban las mantelate. Las mantelate. Literalmente mantelate quiere decir las manteladas, porque utilizaban un velo, que por lo visto era tan grande, que parecía un manto. Eran las manteladas. Pero las que entraban de manteladas, ya eran todas mayorcitas, y más bien, pues por qué no decirlo, viejitas, y realmente fuera de todo peligro. De modo que, bueno, que ahí van las manteladas, están las manteladas, y ahí van las manteladas, y eso no tiene peligro. Pero que una chica de 17 años venga a decir, yo quiero ser mantelada, ay niña, pero ¿cómo se te ocurre? Si tanto quieres consagrarte a Dios, ¿no has visto cuántos monasterios hay en una y en otra parte? No lejos tienes el monasterio de Montepulciano, que brilla todavía con el perfume de santidad de Inés. Vete para allá. ¿Qué haces tú? ¿Qué es ese afán? De estar revolviéndolo todo. Que entonces, sí soy, pero no soy. Deja eso. Vete para un monasterio, que bajo la férrea disciplina, de un buen candado, de una buena reja, ahí sí estás a salvo tú, y estás fuera de toda sospecha. Ahí quedas fuera de toda sospecha. Dos cosas ayudaron a que Catalina ingresara a las manteladas. Me devolví al siglo XIV. Dos cosas ayudaron. Primera, que resulta que la priora y algunas de las del consejo, que fueron a hablar con ellas, con ella, quedaron tan impresionadas, pero tanto, por la sabiduría, por el amor que había en la manera de hablar de ella, quedaron tan impresionadas, que no pudieron dudar de que Dios estaba en ese corazón, en ese cuerpo, en esa mirada. No pudieron dudar de ella. Ese fue un punto. Y el otro punto, que también hay que contarlo, porque lo cuentan los primeros biógrafos, de la leyenda mayor y de la leyenda menor, que son las dos fuentes principales de biografía, de Catalina de Siena, que resulta que por esos días, no sé qué enfermedad tenía, y esta mujer se ha brotado. Era como una especie de, quién sabe, viruela, varicela, yo no sé qué era lo que tenía, pero eso, la cara estaba deshecha. Ella nunca fue muy bonita. Catalina no fue bonita, lo cual, pues, da esperanza. Catalina no fue muy bonita. Dicen que tenía bonitos los ojos. La boca era pequeña. Los ojos eran muy lindos, muy expresivos. Pero ella, de cara, no era especialmente bonita. Y le da esta enfermedad, que eso daba, era pesar, y casi un poco a distancia. Entonces, cuando fueron a hablar con ella, estaba tan deformada por esa enfermedad, que la deformidad ayudó a que la probaran. Como estaba fea, se podía probar, para que profesara. Yo no sé si esos exámenes lo siguen haciendo así. Ya las comunidades después, se han seguido aplicando ese mismo principio. Entonces, de ese cuenta, una gran resistencia a las manteladas. Ya desde la época de nuestro padre, había grupos de mujeres, que se llamaban las veguinas. Ellas se agrupaban. Bueno, pero siglos después, encontramos a Maripus Pan, que tiene una idea revolucionaria también. Ella dice, bueno, pero es que nosotras, es decir, nosotras consagradas, queremos ayudar, queremos instruir, queremos dirigir talleres, queremos tener escuelas, queremos apoyar, lo que nosotros llamaríamos hoy, en la promoción de la mujer. Y esa es una idea completamente extraña para el momento. Y sin embargo, Dios va abriendo caminos. Yo quiero destacar algo que es muy importante, y que es la otra cara de la perplejidad, porque el retiro se llama una guía de perplejos. Pero, ¿qué es lo que nos saca de la perplejidad? Y esta es la frase más importante del retiro. De manera que, si alguien tiene que retirarse del retiro, después de esta primera charla, ya no se perdió la frase más importante. La frase más importante es esta, de la perplejidad, solamente nos saca la santidad. No es el dogmatismo. No es la eficiencia. No es el lucro. De la perplejidad solamente nos saca la santidad. Se ve en el caso de Catalina. Se ve en el caso de Maripus Pá. Se ve en el caso de otra historia que es buenísima. La de San Juan Bosco. Es que esa biografía de San Juan Bosco, eso es de leerla y de repasarla. ¡Qué cosa tan hermosa! Juan Bosco, siendo ya sacerdote, por supuesto, siente que el corazón le duele de ver cómo se está perdiendo la juventud, ya desde la niñez y desde la adolescencia. Muchos jóvenes allá en Turín se pierden. Fenómenos que nosotros hoy llamaríamos pandillas. La calle, la calle que es pésima maestra para adolescentes y para jóvenes. Él se da cuenta, él ve con sus ojos de sacerdote y con esto quiero decir sobre todo, de buen pastor. Él ve cómo se está corrompiendo la juventud y él ve cómo esa es una cadena, ¿no? Porque, por supuesto, el que está corrupto, el que se ha corrompido en su corazón, es el que tiene mayor probabilidades de engendrar hijos en condiciones indignas, en condiciones inadecuadas. Son ellos, precisamente, los que van a tener hijos que van a perpetuar la misma situación. Y Don Bosco, como dicen cariñosamente en Italia y en otros países, Don Bosco se da cuenta de este drama y se da cuenta de que la iglesia no está respondiendo a ese drama. Esto es lo más importante. Se da cuenta que no hay respuesta de la iglesia. No la hay. Hay cosas de Don Bosco que a mí me hacen acordar actitudes del Papa Francisco. Por ejemplo, Don Bosco se da cuenta que no puede quedarse simplemente ahí esperando a que la gente llegue al templo. Mientras yo tengo el templo abierto, que, bueno, ya es algo, ¿no? Tener el templo abierto. Mientras yo tengo mi templo abierto y mientras yo estoy esperando en la parroquia, otros activamente están pervirtiendo la juventud. Yo tengo que estar ahí, ahí donde se están perdiendo los corazones. Y entonces se vuelve recursivo. Utiliza el teatro. Utiliza el deporte. Utiliza el dibujo. Él mismo aprende a hacer trucos con las manos, lo que llamaríamos un prestidigitador. Queda muy inadecuada la palabra mago, ahí, porque magia es otra cosa. Aprende a hacer trucos y mantiene distraídos a los jóvenes y los atrae y piensa en talleres. Y van haciendo una obra. Y cada vez esa obra le va consumiendo más tiempo. Pues aquí es donde viene el dato biográfico simpático. Por allá en las altas curias del Vaticano no falta el que tuerce la boca. Perdón Bosco. ¿Por qué no se dedica a su parroquia? Sea buen párroco. Que sea un buen párroco y verá cómo le llegan todos. No solamente los jóvenes. O es que solo los jóvenes tienen que salvarse. No. Todos necesitan. ¿Qué es esa historia de abandonar la parroquia y estar correteando detrás de unos muchachos y haciendo truquitos con las manos? ¿Qué es eso, por Dios? Las manos son consagradas. Las manos son para la misa. Las manos son para bendecir. Las manos no son para estar haciendo jueguitos. ¿Qué le pasa a ese Bosco? Es que no entiende. No ha entendido lo que es el ministerio. No sabe lo que es un sacerdote. Así hablaban de él. Entonces, tenemos que sacar una primera conclusión de estas historias. Porque lo mismo sucede con el Opus Dei, por ejemplo. Independientemente de la opinión que tengamos sobre los salesianos hoy o sobre las hermanas de la presentación o sobre el Opus Dei hoy. Aquí estamos hablando al momento fundacional. ¿Qué guerra la que le hacen a Monseñor Escribá de Balaguer cuando él viene con esta idea de lo que después se llamarían los numerarios? ¿Qué es un numerario del Opus Dei o una numeraria? Es una persona, básicamente es un laico, que tiene una promesa de celibato. Ellos no se casan. Ni hombres, ni mujeres, ni numerarios, ni numerarias se casan. Están ahí, en medio del mundo y pueden asumir entonces responsabilidades que incluye, por ejemplo, la política, la ciencia, la docencia y muchas otras cosas. y otra vez, no faltaron los escépticos. O sea que, o sea que tus numerarios son como curas que no dicen misa. O sea, tú los quieres muy célibes, muy puros, muy estudiosos, quieres que tengan su teología. ¿Por qué? ¿Por qué frenas esa vocación? Si es célibe, si sabe teología, si ama a la iglesia, que se ordene. ¿Qué es esa tontería de tenerlo por ahí dando clases de derecho, dando clases de matemáticas, que en el deporte, que en la política, que no sé qué? Una y otra vez, ha habido en la Santa Iglesia quienes consideran que ya le aprendieron el truco al Espíritu Santo. Dice el capítulo tercero del Evangelio según San Juan, en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Tú sientes el Espíritu, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Pero en la iglesia siempre ha habido gente que cree que sabe para dónde van las cosas y hasta dónde llegan y que siente que ya llegaron a donde tenían que llegar. Imagínate que en el siglo XIII, antes, a comienzos del siglo XIII, antes de que existiera la vida consagrada femenina apostólica, como son ustedes hermanas, muchos siglos antes de que ustedes existieran, ya había gente que estaba convencida de que ya todas las formas de vida consagrada femenina ya están, ya están todas, ya se completó. Pero el Espíritu Santo parece tener muy buen sentido del humor y va rompiendo esquemas. Pero aquí viene un problema grave, que es un problema de discernimiento. No todos los esquemas que se rompen, se rompen bien. Entonces, las tres palabras claves del retiro espiritual que estamos empezando, bueno, que ya empezamos, porque es que una buena mañana de silencio y de desierto hace mucho bien. a veces hace más bien que muchas predicaciones. En este retiro espiritual que ustedes ya empezaron hace unas buenas horas, las tres palabras claves son la perplejidad, el discernimiento y la santidad. Resulta que la santidad se convierte en el criterio de discernimiento. Lo que hace que nosotros reconozcamos al Espíritu Santo es que reconocemos la obra de santidad que realiza. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque así como hay personas que creen que ya le pueden cerrar la llave al Espíritu Santo porque ya dijo todo lo que tenía que decir, cuidado, que también hay otros que creen que simplemente porque una cosa es nueva y es un esquema nuevo y es una realidad nueva en la iglesia ya toca probarla. No. Así como he mencionado ejemplos bellos inotables como es el caso de Catalina de Siena, de Marí Puspán, de San Juan Bosco o de San José María Escriba de Balaguer, así como hay esos ejemplos positivos, también hay una cantidad de barbaridades que también en su momento se han presentado como que nosotros somos la sangre nueva. en el mismo siglo XIV en el que esta jovencita llamada Catalina de Siena estaba pidiendo ingreso a las Mantelate en ese mismo siglo XIV nos encontramos con la herejía de los Fratricelli y los Fratricelli consideran que ellos son la sangre nueva. Los Fratricelli es como decir los hermanitos y ellos están convencidos de que ellos son la sangre nueva. Los Fratricelli quieren tomar la idea de San Francisco de Asís especialmente el énfasis en la pobreza y convertir la pobreza evangélica en el prisma único que sirve para diferenciar toda la luz de la palabra y toda la verdad de la iglesia. El que viva la pobreza del evangelio conoce el evangelio. El que no vive la pobreza del evangelio no sabe nada y como el Papa vive en su palacio el Papa no sabe nada el Papa no tiene ninguna autoridad cuando el Papa se quite esos zapatos cuando lo veamos descalzo hiriendo sus pies en las piedras cuando veamos que utiliza un sallal pobre y sudado como el nuestro que para eso olemos a chivo cuando el Papa huela como nosotros entonces si le creeremos eso también es una novedad entonces fíjate ni lo antiguo por ser antiguo ni lo nuevo por ser nuevo porque en el siglo 14 te encuentras las dos cosas hay otro siglo que es interesantísimo el siglo 16 es el siglo de los siguientes santos Ignacio de Loyola Teresa de Jesús Juan de la Cruz Felipe Neri y muchos más pero a la vez es el siglo de grandes herejes es el siglo de Martín Lutero es el siglo de Juan Calvino es el siglo de tantos iluminados nosotros ahora gozamos de los escritos de una Teresa de Jesús que doctrina tan profunda tan bella y que capacidad la que tiene para alentarle a uno en el corazón el deseo de la fidelidad y el amor a Jesús que grande la obra que hace Teresa pero en la misma época en que Teresa por orden de su director espiritual estaba escribiendo su autobiografía y el castillo interior y todo ese tipo de cosas en esa misma época no faltaban una cantidad de inspirados entre comillas y de inspiradas entre comillas que recibían mensajes de todo el mundo eso no te vayas a creer tú que el exceso de mensajes es apenas de ahora eso de la cantidad de mensajes yo no sé cómo sean los distintos lugares donde viven ustedes hermanas pero por lo menos en la Bogotá que yo conozco cada tres parroquias hay un visionario cada tres parroquias hay un instrumento los llaman a veces y el instrumento se supone que es una persona hombre o mujer que recibe mensajes y que da mensajes por supuesto sigue siendo válido lo que dijo Moisés ojalá todo el pueblo fuera profeta ojalá todo el pueblo fuera movido por el Espíritu Santo pero es que el problema es que no siempre es el Espíritu Santo entonces las tres palabras claves perplejidad que sentimos muchas veces la santidad como un criterio supremo de tercera palabra discernimiento perplejidad santidad discernimiento son las tres palabras que llevamos hasta este momento pero volvamos a lo que está escrito conflicto generacional usualmente las dificultades en una comunidad local y estoy hablando a un grupo de hermanas que tienen en su mayor parte responsabilidades de este género en una comunidad local los problemas más frecuentes no suelen ser de hermanas visionarias o de hermanas con múltiples mensajes no supongo que se presentará algún caso pero no es lo más frecuente no ese es el problema principal entonces la dificultad principal ¿cuál suele ser? más bien suele ser una tensión que se da entre lo antiguo y lo nuevo y yo creo que la mejor manera de describir esa tensión es pasando a la siguiente entrada de nuestro tablero cuando hablamos de las crisis es muy importante que nos demos cuenta que estas crisis de obediencia de fidelidad y de comunicación se están dando en todos los niveles de la sociedad creo que si hablamos de la vida religiosa quizás donde primero se nota es en el tema de la obediencia quizás en la vida matrimonial donde primero se nota es en el tema de la fidelidad o en el tema de la comunicación hagámonos esa pregunta ¿por qué resulta particularmente difícil en nuestra época el tema de la fidelidad? ¿por qué? ¿qué es lo que hay en nuestro tiempo? porque ya sabemos que el conflicto generacional ha habido siempre en la humanidad siempre te vas a la época de los sumerios y ahí aparece te vas a la época de los egipcios ahí está en Grecia en Roma siempre está ¿qué tiene de particular esta época nuestra? quizás si hay algo que tiene de particular no sé si se da por primera o por segunda vez en la historia o se ha dado muchas veces hasta ya no llega a mi conocimiento pero si hay algo que tiene de particular esta época y esta época me parece que subraya muchísimo el elemento del sujeto es decir estamos sacando estamos cosechando las consecuencias de ese subjetivismo que ya se anuncia incluso en el siglo XVI observa la manera como habla Lutero cuando Lutero es reconvenido por las autoridades de la iglesia católica incluso con amenaza de bula y de excomunión Lutero se retrae a sus propias murallas y sus propias murallas son su subjetividad lo que él llama su conciencia la conciencia a la que apela Lutero es de lo que yo estoy convencido lo que hay que destacar en la manera como Lutero entiende la conciencia es el aspecto subjetivo lo que a mí me parezca como yo lo vea como yo lo entienda lo que me logre convencer si ustedes ilustrísimos monseñores obispos y teólogos si ustedes me logran convencer entonces sí pero el tribunal máximo para una persona como Lutero está en él mismo es la subjetividad autónoma la palabra autónomo es muy importante porque es una palabra que tendremos que abordar en otras de estas enseñanzas ¿qué quiere decir etimológicamente que es autónomo? nomos en griego quiere decir ley autos en griego quiere decir a sí mismo o desde sí mismo por eso por ejemplo cuando se habla de un automóvil es el que se mueve a sí mismo algo que es autorreferente es que hace referencia a sí mismo en esa misma línea la autonomía es la manera de pensar que sitúa las leyes del comportamiento únicamente en la persona es decir ella se da su ley a sí misma y por supuesto el que se da ley a sí mismo el que considera que puede encontrar su criterio de comportamiento y su manera de edificar su futuro únicamente a partir de sí mismo es una persona que no va a entrar en obediencia que no va a poder vivir fidelidad y que no va a poder de hecho comunicarse con los demás y veamos por qué porque la obediencia implica necesariamente que otro pone su voluntad por encima de lo que a mí me parecería yo creo que lo único para lo que yo sirvo lo único para lo que yo nací es para ser profesora de inglés en grado en grado en el colegio de la vereda de piedra perdida eso es para lo único para lo que yo sirvo porque yo he llegado a esa conclusión yo solo sirvo para profesora de inglés de cuarto de primaria de las niñas de la escuela de la vereda de piedra perdida para eso vine yo a esta tierra eso viviré fielmente y al morir diré goodbye por consiguiente como eso es lo único para lo que yo he venido viene la superior y me dice mira quiero que salgas de la vereda de piedra perdida y que vayas para la vereda del matorral no lo que yo entiendo de mí lo que yo conozco de mí lo que yo soy porque yo si me conozco porque yo si sé porque nadie me conoce y nadie me entiende en esta comunidad nunca nadie me ha entendido yo únicamente sirvo para dar clases de inglés a las niñas de cuarto de primaria en la escuela de la vereda de piedra perdida cualquier otra cosa que quieran de mí no me lo pueden pedir porque no me conocen en realidad no saben quién soy nadie sabe quién soy ya casi hablan como Cristo nadie conoce al Padre sino al Hijo ya hay algunos padres y algunos religiosos y algunas religiosas que ya casi hablan de Jesús nadie conoce al Hijo sino al Padre a mí nadie me conoce si me conociera sabríais sabríais que únicamente sirvo para dar clases de inglés a las niñas de cuarto de primaria en la escuela de la vereda de piedra perdida no puede haber obediencia porque yo soy la que sé yo soy la única que sé para dónde puedo ir yo soy la única que sé para qué sirvo yo soy la única entonces que puedo decidir sobre mi vida la obediencia se vuelve imposible ahí no va a haber obediencia no puede haber tampoco fidelidad y hay dos razones por las que no puede haber fidelidad primera razón no me siento feliz así se acaban una cantidad enorme de matrimonios no me siento feliz antes antes era distinto no sé había había algo había había magia era era tan hermoso todo pero ahora no sé te miro me miras no sé ya no es lo mismo ya no es lo mismo obviamente la persona que tiene como criterio único de decisión su propio yo no puede ser fiel ¿por qué? porque en el momento en el que siente que se le escapa lo que considera su felicidad su realización en ese momento dice yo no puedo seguir por ese camino conocí el caso triste de un sacerdote hace unos años en una jurisdicción eclesiástica aquí del país pero ni siquiera digamos cuál que dejó su sacerdocio en la iglesia católica y fundó por ahí otro grupo poniéndole algo así como iglesia católica subatómica bueno alguna cosa le puso siempre le agregan otro adjetivo pero le dejan el católica para siempre recoger porque recoger hay que recoger unos cuantos fieles entonces le dejan el católica entonces el padrecito este le puso nombre a su iglesia yo digo aquí subatómica por no decir cuál fue exactamente el nombre que él puso él fundó su iglesia católica subatómica y entonces lo entrevistan y le dicen padre pero usted tuvo una formación este fue un medio de comunicación de ese lugar el periodista o la periodista muy inteligente le hace preguntas así difíciles ¿no? padre pero usted tuvo una formación usted usted tuvo que haber conocido las opciones que estaba tomando sí, sí, sí eso es cierto y usted pues conoce muy bien la iglesia católica por supuesto que la conozco después de tantos años ¿cómo no voy a conocer la iglesia católica romana? la romana no confundir la romana con la subatómica que es donde estoy yo ¿y por qué ahora entonces deja la iglesia católica romana? como la llama usted porque es que yo he visto en la biblia que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos libres yo no me siento libre yo no me siento libre en la iglesia en la iglesia católica todo se volvió la iglesia romana le voy a hacer más claro señor periodista en la iglesia romana todo se volvió normas y normas y normas que la misa es así que tiene que ser así que tiene que ser con este pan no falta sino que digan cuando puede toser uno y cuando no puede toser así así no puede ser esa no puede ser la iglesia de Jesús entonces yo leyendo la biblia yo abrí mi corazón al padre celestial y yo encontré claro esta no puede ser la iglesia de Jesús por eso permítame que lo invite señor periodista asista usted a la iglesia católica subatómica y verá usted como somos libres entonces por supuesto una persona que pone el centro de decisión no únicamente en su yo su yo autónomo sin referencia afuera sino como me siento yo obviamente el día en el que yo me siento mal ese día se acaba el matrimonio ese día se acaba el sacerdocio ese día se acaban los votos no me siento bien no es que no sé hermana pero usted hizo unos votos solemnes sí sí no y en ese momento yo fui muy sincera siempre yo en ese momento sentía sentía el favor pero ahora no, no sé no, no, no siento no es que no, no siento y con lo que yo no siento entonces ya ese es el suficiente argumento ¿por qué? porque el yo autónomo tiene toda la voz y por consiguiente es lo único que cuenta no puede haber fidelidad dijimos que eran dos razones una es porque se toma como criterio supremo como me siento yo y por supuesto que en todo matrimonio va a haber días en que las personas se sienten mal y yo no conozco ningún sacerdote que no haya tenido un mal día y un día en el que se sienta incómodo o se sienta disgustado o se sienta en conflicto interior por supuesto pero si vamos a tomar como criterio como me siento yo ay Dios mío ahí no hay fidelidad posible pero hay otra razón incluso más sutil más que podríamos llamar insidiosa en este tema de la autonomía y la fidelidad y es la tentación que ya no es solo tentación sino que se está convirtiendo en toda una corriente la corriente de pensamiento la tendencia filosófica existencial cultural de redefinir las palabras por ejemplo vamos a redefinir el matrimonio el matrimonio no es solo hombre y mujer puede ser hombre hombre puede ser mujer mujer ayer veía una noticia donde ya un juez en el estado de Utah que es el estado mormón por excelencia en los Estados Unidos un juez en el estado de Utah ya decía que no se podía penalizar a un hombre que viviera con varias mujeres que el delito sería si él tuviera varias licencias matrimoniales pero si él está casado legalmente con una sola mujer si otras quieren vivir con él y la esposa está de acuerdo con eso o sea pura poligamia no no pasa nada ahí no hay delito esa es la tentación que repito ya no es solo tentación sino tendencia a redefinir las cosas esto se entra mucho en la vida religiosa con los siguientes estribillos hoy eso se entiende de otra manera hoy la obediencia es de otro modo es de otro modo eso se entiende hoy de otro modo de que modo del modo que lo entiendo yo así es como se entiende la castidad eso se entiende de otro modo es que no es así ahora es otra cosa entonces hay un cierto peligro que ya no es solo peligro sino que es una realidad y que cada vez nos muerde más cerca de que la mentalidad de una subjetividad autónoma destruya la fidelidad esa frase le puede servir la subjetividad autónoma destruye la fidelidad ¿por qué la destruye? por las dos razones que dije primero porque el que vive en la subjetividad autónoma no quiere otro criterio sino ¿cómo me siento yo? no, yo siento que este sacerdocio me limita yo yo no sé o sea ¿qué puede haber en contra que yo tenga nietos? por ejemplo ¿por qué la iglesia me va a privar de la alegría de cargar un nieto? si ese ya no está pensando en hijos ¿no? si no ya va adelante el hombre va adelante ¿por qué? ¿qué tiene de malo? ¿por qué Jesús? ¿qué tiene Jesús contra un bebé? ¿qué tiene Jesús contra el amor? entonces vienen las redefiniciones y viene la tiranía del subjetivismo ¿cómo me siento? por supuesto una persona que está formada en esta mentalidad entra a una comunidad religiosa y sus posibilidades son las siguientes o se convierte en el sentido de metano ya acuérdate que metano ya quiere decir cambio de mentalidad o se convierte o no dura o lo que es peor se esconde se disfraza y las tres cosas están sucediendo en nuestra época bendito sea Dios hay gente que cambia el chip hay gente que cambia mentalidad eso pasa en algunos casos hay gente que dice mire realmente esto no esto no pero lamentablemente pasa también que algunas personas por una ambigüedad más o menos voluntaria permanecen pero permanecen en una ambigüedad permanecen en una cuerda floja es ese tipo de personas que siempre que se hace capítulo de profesiones la gente se rasca la cabeza y dice a ver que hacemos aquí que hacemos que hacemos que hacemos no pues tal vez darle como otra oportunidad no en mi provincia dominicana de Colombia hemos tenido varios de esos casos y varios de esos han salido mal pero muy mal ¿por qué? porque resulta que los grupos que tienen que hacer las votaciones de si se queda o no se queda la gente empiezan a aplazar entonces en el postulantado pasémosle al noviciado y que en el noviciado resuelvan en el noviciado pues pasémosle al juniorado y que el juniorado resuelva y llega un momento y eso nos ha pasado a nosotros en que una persona lleva 6, 7 años dentro de una comunidad siempre se le ha estado aplazando aplazando y llega el momento en el que psicológicamente es muy difícil decirle ya a esa persona ¿sabe qué? sálgase entonces la cobardía de algunos consejos la cobardía de algunos provinciales lleva a consecuencias funestas porque entonces la persona sigue en su ambigüedad pero por dentro su ley su ley es lo que yo sienta lo que yo quiera lo que a mí me guste con la diferencia de que ahora ya no me pueden hacer nada ahora ya no me pueden hacer nada porque ya soy profesor solemne ahora ya no me pueden hacer nada porque ya soy sacerdote ya no me pueden hacer nada entonces esto es muy grave debajo de los problemas de obediencia y de fidelidad hay problemas reales de comunicación y sobre esto se habla muy poco y creo que nosotros tenemos que subsanar eso de que se hable tan poquito de la comunicación porque sabes ahí es donde brotan las cosas el problema de la comunicación realmente cuando yo le hablo a la persona por ejemplo de la adoración a Jesucristo en la Eucaristía esa persona está entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo pues fíjate lo que nos ha pasado nos ha pasado a nosotros yo doy ejemplos así vivos y reales un fraile que después de varios años ya cuando lo confrontan así cerquita cerquita él no cree que Jesús está en la Eucaristía no cree yo entiendo que tuvo que salir no tengo datos suficientemente actualizados y entonces dice uno y varios han preguntado pero entonces ¿cómo pasó tanto tiempo? ah por eso porque es que está resolviendo sus dudas espere y dejamos espere y dejamos espere y dejamos ¿eh? entonces cuando yo digo adoremos a Jesús en la Eucaristía el otro está entendiendo lo que yo estoy entendiendo porque este fraile asistía a las adoraciones eucarísticas y entonces un padre mayor lo confrontó y le dijo y entonces ¿usted qué hace ahí? no para mí ese es un momento de meditación y un momento de fraternidad muy bonito y Jesús no Jesús no tiene que ver con eso eso puede estar o no estar ahí la custodia eso no importa ¿eh? y era una persona que se arrodillaba y cantaba entonces tenemos problemas serios de comunicación ¿sí está sucediendo eso? sí pero aquí viene un punto y con eso terminamos esta primera charla que es lo que yo llamaría la raíz de la perplejidad y ese primer punto es este es que nosotros en las comunidades religiosas sobre todo las que digamos que más o menos hemos tenido una cierta estabilidad vocacional tenemos la ilusión óptica de que los problemas del mundo se quedan en el mundo y hay que aprender todas literalmente todas las plagas que usted vea de una o de otra manera entran porque entran a nuestras casas y conventos por eso es muy importante que todos pero especialmente los equipos de gobierno y especialmente las directoras en sus comunidades o superioras en sus comunidades es muy importante que tengan una mirada muy despejada y tengan un mapa muy claro de lo que está sucediendo porque todo eso que está sucediendo en el mundo entre comillas eso es lo que llega también a nosotros entonces las adicciones la superficialidad el homosexualismo el afán de lucro una mentalidad utilitaria o una mentalidad de desesperación o de desesperanza todas las enfermedades de nuestro tiempo nos visitan también a nosotros todas y eso hay que mirarlo con serenidad no vamos a hacer de eso una tragedia porque cuando uno cierra los ojos a esa realidad es cuando después dice pero como así y ahí es donde la perplejidad es peor pero como pero que paso pero como así ahí está ahí está ahí está todas esas realidades están porque nosotros no estamos hechos de un barro distinto al de las personas que están afuera probablemente nosotros sobre todo los que ya tenemos algunos años no caeremos en algunas cosas quizás ya caímos en otras o quizás no nos damos cuenta no terminamos de conocernos a nosotros mismos como pide Santa Catalina de Siena pero usted tenga presente que en cada vocación que llega hay un mundo hay un mundo que llega con la riqueza que tiene hablar de un mundo un mundo cultural un mundo de experiencias un mundo pero también llega un mundo en el sentido teológico de la palabra llega un mundo llega mundo y ese mundo llega con sus cosas yo me acuerdo teniendo pues tan claro como tenía y tengo bendito sea Dios la enseñanza de nuestra iglesia católica sobre el tema de la homosexualidad siempre ha estado muy claro eso por ejemplo en el catecismo yo me acuerdo hablando con un compañero mío en Irlanda un compañero de otra comunidad religiosa realmente lo apreciaba pero a mí se me dañaron en Irlanda se me dañaron muchas amistades por el tema de la homosexualidad porque apenas la gente sabía que yo estaba ciento por ciento de acuerdo con lo que dice el catecismo de la iglesia católica sobre la homosexualidad yo pasaba a ser un leproso y un paria yo perdí amistades de hombres y de mujeres de religiosos y de sacerdotes los perdí porque yo creía y sigo creyendo lo que enseña la iglesia sobre la homosexualidad pero tú hablas con uno de estos personajes y parecen completamente ellos mismos no son homosexuales no creo yo sino me refieres a la mente la mentalidad de la persona entonces tenemos un problema muy serio de comunicación ¿qué hay debajo de un velo? de una toca eso ¿y qué hay en esa cabeza? esa es la pregunta por supuesto ¿qué hay en esa cabeza? ¿y en qué coincide y en qué no coincide? porque el gran desafío no es poner a la gente con una misma ropa el gran desafío para volver a San Agustín y con esto terminar es una sola mente y un solo corazón hacia Dios ese es el desafío el desafío es ese entonces ¿qué pasa? que cuando yo empiezo a ver con mis compañeros de clase ni me acuerdo por qué llegamos a ese tema con un amigo y entonces este que les digo que era de otra comunidad y entonces él dice ah no yo si no tengo ningún problema con eso y la iglesia tendrá que revisar eso porque ellos si son profetas ¿no? ellos si tienen clarísimo como la iglesia tiene que cambiar no la iglesia tendrá que revisar eso yo no le veo problema a eso la opción que tenga cada uno es problema de cada uno ¿ve? la subjetividad rampante la autonomía subjetivista lo que cada uno crea y quiera entonces esa es la fuente de la perplejidad realmente en el tema del lenguaje está la fuente misma de la perplejidad y por eso lo peor la peor manera yo no sé cuál es la mejor manera de ser superior o provincial o como ustedes dicen hermana directora yo no sé cuál es la mejor manera de serlo pero sí les voy a dar la receta para la peor manera de ser superior la peor manera de ser superior es dedicarse únicamente a coordinar las actividades sin tener idea de dónde están los corazones la única manera de ser directora hermana directora es empezar a preocuparse que es la preocupación más incómoda la más terrible la políticamente incorrecta dónde está el corazón dónde está la mente de esta hermana porque yo la veo con su toca muy bien puesta la veo con su hábito muy bien planchado la veo que se acerca a la adoración eucarística así estaba también nuestro fraile igualito tú lo veías con su hábito y tú lo ves que se arrodilla pero él está pensando estoy en un momento comunitario estoy en un momento de reflexión que allá esté o no esté el que esté no me importa qué hay debajo de un velo debajo de una toca qué hay en ese corazón la única manera de ser pastores de ser verdaderos sacerdotes de ser verdaderas directoras o superioras o como les quieras llamar la única manera de ser fieles a Jesús en ese servicio es empezar a preguntarse una por una de tus hermanas ¿dónde estará el corazón de esta hermana? ¿dónde estará? porque ese es el verdadero pastoreo lo demás es coordinar actividades publicar un horario dirigir unas oraciones presentar unos informes repartir unas circulares coordinar que el presupuesto no vaya a faltar me impresionó tanto en una página en una pequeña red social bueno ya no tan pequeña porque ya tiene algo más de 6 mil personas la red social que tengo ahí asociada a mi página web esa red social se llama fraynelson.net y me llamó la atención que una de las propuestas que alguien decía porque se planteó el tema del sacerdocio de las mujeres y alguien decía no sacerdocio de mujeres no lo que se podría tener es que la mujer administrara todo en la parroquia o sea que la mujer no no va a celebrar misa la mujer no va a confesar pero que la mujer administre la parroquia que la administre y que el sacerdote sea un empleado de la parroquia como o sea la parroquia se convierte en una empresa la gerente de esa empresa es una mujer y el sacerdote es un empleado de esa empresa que cumple una función decir misa que hay en esa cabeza que hay en eso entonces si uno no está al tanto de que estas cosas están sucediendo que le pasa perplejidad y ahí es donde dice uno ay pero como así pero como va a salir esa hermana ay pero como pero como vino a pasar esto es que estamos muy engañados en la comunicación nuestra comunicación es terriblemente superficial y terriblemente pragmática y demasiado superiores y demasiadas superioras creen que su tarea es simplemente repartir oficios repartir presupuestos estar al tanto de la cartelera presentar informes y dormir su noche completa pues le tengo una noticia es mucho más que eso así como en el matrimonio que se espera en un matrimonio yo lo digo a las parejas con frecuencia tu tarea como hombre casado es ayudar en el camino de santidad de tu señora de tu esposa tu tarea como mujer casada es ayudar en el camino de conversión y santificación de tu esposo se casaron para ser santos entonces para que eres tu directora dentro de una comunidad o superior dentro de una comunidad para que eres para ayudar a pastorear esos corazones pero vamos a ver en nuestra tercera charla la multitud de engaños que hay sobre esto pero ya les adelanto el primero aquí todos somos adultos aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y una vez que se suelta esa frase ya yo no tengo que meterme con nadie y como ese hay muchos otros engaños y resulta que las hermanas se quedan sin pastoreo y nadie sabe donde están esos corazones nadie tiene ni idea o como dicen los españoles en expresión malsonante pero muy expresiva nadie tiene ni puñetera idea de donde está ese corazón de donde está esa mente no hay ni idea de eso ahí va ahí va la hermanita un día la hermanita iba a amanecer pero no amaneció entonces se le organiza un buen funeral como vivió como murió a donde se fue entonces nuestra segunda charla la vamos a dedicar a un tema muy importante que está en el corazón de todo esto y que lo enuncia el Papa Francisco en su exhortación apostólica se llama la transmisión de fe y valores tiene un nombre más conocido se llama tradición vamos a hablar de la tradición en la iglesia católica y en nuestra tercera charla vamos a hablar de las mentiras que nos vivimos diciendo de las cuales ya les dije la más común es aquí todos son adultos aquí yo no tengo que estarlo vigilando usted yo no soy un policía yo no tengo que vigilar a nadie a mí déjenme tranquila con mi novela por favor tranquila déjenme y cállense cállense para que yo pueda ver bien mi novela que está buenísima entonces ojo con la perplejidad que Dios el Señor nos ilumine y que le sean gratas nuestras palabras gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video